Música ¿Ustedes han pedido que actuar de oficio o tienen una orden específica de algún puesto? No, 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 nosotros estamos como seguridad del barrio en virtud de que tenemos que procurar evitar un delito ¿Por qué la presencia de la infantería de la policía? No, el solo hecho, el solo efecto de procurar que no se ingrese, pero no es idea nuestra de confrontar con la población Ahora van a venir y van a hablar Ya vieron las casas, decían que nos vamos a dar a los putos a sacar esta mierda ¡Vamos a estar con mierda! ¡Putos maricones! Esto ya llegué a un límite, ¿por qué mi hijo tiene que pasar frío? Hambre, vivir como perra, no tienen donde bañarse, donde ir al baño Mi marido corre peligro de muerte ¿Por qué dice que corre peligro de muerte? Porque él está enfermo Tiene una insuficiencia renal Insuficiencia cardíaca Él tiene que ser trasplantado No puede lograr su trasplante porque no tiene donde vivir Si él se trasplanta y vuelve trasplantado Donde vivimos, se muere ¿Ustedes están en el IDUV inscritos? Nosotros estamos en el IDUV inscritos Tengo un certificado de discapacidad de mi marido Lo único que viene a hacer es cuidar mi casa porque estoy adjudicada Pero ya cuando empieza la gente, con la gente en contra, no lo voy Ya no ¿Cuántos años se lleva esperando? Siete años Siete años, soy madre soltera con hijos con discapacidad Así siete años que hago Nacida, criada acá, mi hijo también Supuestamente el año pasado me entregaban Casa de Luz Allá en la San Martín y tal No sé cuál será Acá tampoco, viste, porque no tienen numeración ni nada Pero bueno, ya está Habrá que seguir esperando y bueno ¿Crees que esto tiene que ver con la época política? Yo creo que, mira, este ambiente Y sí, porque ¿para qué hicieron el viernes todo de escondida? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Para esto, ¿entendés? ¿Para qué pase esto? Obvio, obvio Tiene que ir ya peralta y listo, ya está Basta Ya basta Bueno, nosotros El reclamo que se basa en Realmente que se ha hecho mal el trabajo de las viviendas O sea, de las entregas de las viviendas Sí Hay gente acá Yo, por ejemplo, uno que tengo 40 puntos Tengo diez años que estoy con la carpeta Presenta la carpeta Con la ilusión de Bueno, de tener vivienda Soy casado, tengo dos hijas Una de tres, una de once Bueno, tenemos un departamento chiquito Donde alquilo diez años En el mismo lugar Sí Y bueno, en realidad, eso Estamos esperando eso Y así la mayoría de las personas Estas que están acá Están con la misma situación Aparte Y bueno El problema es que se hicieron las entregas de las casas Sin haber consultado Sin haber hecho un entrego como corresponde Como es Como se debe hacer Esquerra Música Música Gracias por ver el video.